People and Money con Raúl Galindo Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Galindo. Bienvenido a una emisión más de People and Money. Y en esta ocasión vamos a ir con un tema muy interesante y tengo un invitado muy especial. Pero antes de presentártelo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos libros lees tú al año? Bueno, ahora, lo importante no es la estadística, sino realmente cuál es el impacto en nuestras vidas de tener una capacidad de lectura realmente sobresaliente. Y bueno, para tal efecto es que te quiero presentar a quien es la fundadora y además la responsable a nivel global de Nobel Asociados. Y ella es Nora Beltrán, a quien tengo mucho gusto de saludar. ¿Cómo estás, Nora? Raúl, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenos días. Buenos días. Buenas mañanas. Buenas mañanas para todos. Nora, estamos muy contentos porque he podido estar cerca, cercano, a un proceso que has hecho hace algunos días en un taller de lectura veloz. Estoy sorprendido con lo que he visto. Pero antes de entrar al tema del taller en sí, a mí me gustaría saber quién es Nora. ¿Qué nos puedes decir sobre ti? Bueno, Nora es una persona que le encanta aprender, que le encanta estudiar, que desde niña siempre pensó que había un mundo por descubrir, que lo que había allí no era suficiente para ella en el lugar pequeño, en el pueblo, en el sitio donde nací. No era suficiente lo que había allí. Y había que preguntar. Así que toda la vida me la ha pasado preguntando cosas. Mi padre decía, ¿cómo pregunta usted? Me decía, pregunta por todo. Y me encantaba averiguar y llegó un momento en mi vida, desde niña, que no había quien me diera las respuestas. Y encontré en aquel entonces que los libros me podían dar respuestas y que podía conocer el mundo, podía conocer la vida también a través de los libros. Y pues por ahí empezó mi gusto por la lectura. Empezando, inicialmente, en un hogar donde no se leía continuamente, aunque mi madre era maestra, se enseñaba. Pero la lectura no era fundamental. Así que yo empecé leyendo cuentos, cómics, novelas de amor. Y como muchos de nosotros, tal vez. Sí, así que me encantaba ese mundo fantástico. Y luego pues va pasando el tiempo y alguien te mira, alguien te dice, a ella le gusta leer, toma este libro, toma aquel. Y esa es una historia extraordinaria de la infancia. Vendí a Laos para poder alquilar los cuentos. Mira, entonces mencionaste tantos mundos por descubrir. Y se dice que cada libro es un mundo. Pero también sé que no solamente eres una, o bueno, eras una extraordinaria lectora y lo sigues siendo. Sé que tienes también en tu haber un tema con el deporte de alto rendimiento. ¿Es así? Pues sí. Mi pregrado lo hice en educación física y deportes. Y luego fui deportista de alto rendimiento. Así que entrenábamos 10, 12 horas al día. Eso implicaba disciplina, implicaba orden, implicaba ir más allá de lo que nos pedía el entrenador, la entrenadora. Exigirse más para poder hacerlo mejor. Así que toda mi vida he estado como moviéndose en cómo hago que sea mejor lo que ahora me están dando. Entonces, un poco, a veces, para algunos, testaruda, obcecada. Sin embargo, si la entrenadora me decía 200 tiros libres, yo hacía 500, 800 tiros libres porque quería perfeccionar la técnica y mejorarla. Y pues así ha sido la vida. Entonces, cuando me adentro a este mundo de la lectura del alto rendimiento, pues retomo de todo aquello que hice en aquel entonces en esa disciplina. En una disciplina que aunque a veces tú no quisieras hacerlo, pues lo haces porque te comprometiste, porque te gusta, porque te encanta. Entonces fue una parte fundamental de mi vida. Si de algún lugar saqué la disciplina fue a través del deporte, de la actividad física, que primero como en mi vida lo puse y lo pongo en práctica. Luego una buena temporada con estudiantes, enseñando clase de todo el día, todos los cursos, desde los jóvenes, los niños, los jóvenes y los adultos. Y luego pues con el deporte personal de alto rendimiento me formó esto, me educó en la exigencia y en el placer, porque además nunca he hecho nada que no me gusta. Entonces aquí tenemos una linda historia de lo formativo que te dio toda la disciplina del deporte de alto rendimiento con la pasión que fue la lectura. Y cuando conjuntas esto, entonces surge una visión. Y yo sé que tú tienes una visión respecto a la capacidad de lectura y tu sueño de dónde puede llegar el alcance de tu proyecto. Pues este proyecto de lectura de alto rendimiento, ni siquiera es lectura de velón, ni siquiera es lectura de comprensión, ni siquiera es super lectura, no. Es lectura de alto rendimiento. Lectura de alto rendimiento queremos, nuestra visión es llegar a mínimo, a mínimo un millón de lectores de alto rendimiento. Un millón de lectores de alto rendimiento. Nos dirigimos al mercado hispano, porque como me decía un amigo en Madrid, decía, mira, es tan amplio el mercado hispano. Más de 450 millones de hispanoparlantes en el planeta, que pues cuando vamos a terminar de llegar a ese mercado. Y por cuál razón me interesa el mercado en este momento hispano. Me interesa porque está clarísimo. O sea, esto no es un tema solo de leer por leer, es un tema que tiene que ver con lo social. Este es un tema que tiene que ver con la psicología evolutiva. Este es un tema que tiene que ver con la antropología. Este es un tema que tiene que ver con la economía. O sea, finalmente el lector de alto rendimiento no lee para él, lee para el mundo, lee para hacer de este planeta algo mucho mejor. Y además está comprobado, ¿cierto? Que el país que lee, económicamente evoluciona, culturalmente evoluciona, emocional, intelectualmente evoluciona. O sea, los países que menos leen son los que tienen menos ingreso per capita anual. Increíble. Increíble. Increíble como el efecto de leer, a veces no le damos las proporciones adecuadas y el impacto que a la larga puede darse. Estaba escuchando una estadística de tu país, de Colombia, que se hizo de manera muy seria este estudio, que por cada peso, peso de Colombia, invertido en la educación de la lectura, de la comprensión de la lectura, a lo largo de los años se convierte y repercute en cuatro de economía. Entonces, la lectura realmente genera riqueza, genera felicidad, genera un desarrollo del ser. ¿Cómo lo estás haciendo? O sea, yo sé, estás basada en Colombia y ¿cuál es el plan? ¿Cómo estás llevando esto a todos los países de, te iba a decir de América Latina, pero no, de habla hispana? En donde haya alguien que hable español, ahí debería estar alguien que tenga una lectura de alto rendimiento. ¿Cómo lo estás haciendo? Pues básicamente en este momento tenemos nuestra sede en Colombia, en Bogotá, en uno de los países que menos leen, que menos leen al año. Según las estadísticas de la UNESCO, Colombia lee 2.2 libros al año. Por persona. Sí. México lee 2.8 libros al año, Brasil lee 4 libros al año. Bueno, y parecería mucho, pero en realidad todavía es lejos de lo que se podría hacer. No, 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 impresionante. Uno cada tres meses. Un lector de alto rendimiento aprende a leer en el entrenamiento que hacemos, en 7 días leen perfectamente entre 12 y 15 libros en una semana, con la técnica, con las técnicas avanzadas cerebrales de manejo de los dos hemisferios. Entonces, estamos originando en Bogotá, Colombia. De hecho, yo conocí el programa en el año 99. Y desde el año 2006, hace aproximadamente 10 años, hemos encontrado la manera de que pedagógicamente, didácticamente, innovando el programa inicial básico, pues podamos llegar a otros países de Hispanoamérica. Así que nos hemos estado trasladando con nuestro equipo a diferentes países, llevando este conocimiento, impartiendo, compartiendo, ni siquiera sin impartiendo, es compartiendo con todos aquellos que deseen la lectura. Y me he encontrado con muchas sorpresas. Que la gente sí quiere leer, pero no sabe cómo. Qué maravilla. Eso es una maravilla impresionante. Nosotros le decimos el cómo. Y aún si a la persona no le enseñaron a amar la lectura, ¿cierto? La persona viene aquí y sale amando la lectura, o sea, ni siquiera en los libros es amando la lectura, amando la posibilidad de, con estrategias de super aprendizaje, poder conocer más del mundo, poder tomar mejores decisiones. En Colombia, originamos, salimos por toda Hispanoamérica, nos están viendo no solo en países hispanoamericanos, es lo más impresionante, nos están llegando solicitudes de ir a Japón, de ir a Francia, de ir a Italia, ahora de ir al Brasil. Veo cómo el marketing digital que estamos manejando, que ya no se vuelve de un país, ya se vuelve global, pues hace que a cada uno de los países donde vayamos, están llegando extranjeros, gente que se viene, que invierte una cantidad de dinero por estar y conocer algo que les pareció en un principio extraño, verle a una persona a unas velocidades asombrosas. Y bueno, pues estamos haciendo todo esto para, para como me dijo un lector, yo en un principio decía que el video de lectura de alto rendimiento, los videos que están en la red colgados, los vean un millón de personas. Y entonces me dice un lector, me dice, Nora, no, esa lectora me hizo caer en la cual dijo, no, Nora, que vengan un millón de personas. Y en ese momento dijimos, nada, marketing digital, presencial, instructores, y nosotros que estamos yendo. Y Nora, hay personas de los países que nos están viendo en este momento, ¿dónde pueden saber cuál es la próxima, cuál es la tour o las fechas tal vez en su próximo país? ¿Hay alguna página web? Claro que sí, se llama www.novelasesores.com, página web, www.altorrendimiento.club, Nora Beltrán, nos consiguen por las redes, nos pueden encontrar, nosotros somos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que me encanta poder compartir esto en otros lugares, así que estamos en disponibilidad de estar yendo a donde la gente quiera aprender a leer. Excelente, y seguramente en el próximo país al que vayas en las páginas que nos has comentado, vamos a recibir la visita de extranjeros, porque como tú dices, yo lo pude constatar, corroborar, que de verdad había cinco nacionalidades diferentes en un programa, y de esto me gustaría hablar, porque hemos estado hablando de un programa, este, de un proceso, pero ¿en qué consiste el programa? ¿Cuántos días son? ¿Y por qué es este modelo que has escogido? Bueno, escogí un modelo que es, yo siento revolucionario, es un modelo intensivo de lectura, va al nivel de pedagogía tradicional, va contra toda la pedagogía, porque dicen, ¿cómo es posible que una persona permanezca por 12 o 14 horas durante 7 días aprendiendo? Pues son modelos de super aprendizaje, de tecnología, de acceso a altos volúmenes de información. Entonces, es intensivo, hay gente que nos dice, no Nora, hagámoslo por días, hagámoslo por horas. No, el programa es intensivo, requiere que hagamos un inconsciente colectivo con todos los que están participando, para poder generar los procesos completos de aprendizaje. Es como si hiciéramos una sinapsis entre todos. Suceden cosas ahí extraordinarias en esta metodología, que para algunas veces las personas dicen, no tengo una semana, y yo les digo, ¿cuántas semanas supones en tu mente que te quedan por vivir? ¡Oh, qué fuerte! ¿Sí? Y entonces las personas dicen, si tengo 20 años y voy a vivir hasta los 100, posiblemente, o hasta los 80, entonces sacan los cálculos y van hablando de 3.000 semanas, 2.500 semanas, y les digo, es una semana de tu vida la que dedicas a poder aprender a leer, ¿cierto? Que obviamente tú puedes decidir cuándo, a veces las personas que nos manejan todo el tema del marketing y de la venta, en un principio, o sea, ustedes dicen, una semana, sacar a una persona una semana, y les digo, ¿cuánto significa en dinero, en tiempo, que una persona saque una semana de su vida a que no la saque nunca? O sea, a nivel productivo, a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de los estudiantes, a nivel de los docentes, ¿cuánto daría uno por una semana aprendiendo lectura de tu rendimiento, que luego te va a retornar la inversión a cada instante? Y para las personas que, como yo, necesitamos números. Números. Que a veces decimos, qué lindo se escucha, pero dime, este, dime números. Una persona va a pasar de leer cuántas palabras a cuántas palabras por minuto. Así me encanta, tú que eres un cerebro izquierdo, muy concreto, entonces, atención. Una persona normalmente lee a 250 palabras por minuto, pero el top alto. Ok. Porque hay un top bajo, 150, 200, pero digamos, los 250 palabras por minuto son las estadísticas más comunes a nivel mundial. En el seminario mínimo pasas a leer mil palabras por minuto. O sea, cuatruplicas la habilidad de, la mejor habilidad que hay. Y entonces, imagínate que yo, tal vez en mi trabajo o en los estudios, ¿debo estar pasando cuánto leyendo? ¿Una o dos horas? Bueno, las estadísticas que tenemos también nos dicen que al día, una persona normal que tiene un trabajo de ocho horas, dos horas mínimo lo dedica a la lectura. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si solamente tú duplicaras en el programa, duplicaras la velocidad de lectura? Tengo una hora libre al día. ¿Y qué vas a hacer con una hora más? Ser más productivo, ser más feliz, dedicarme a mejores cosas. O sea, es increíble. Y dedicándole solo una semana de mi vida a esto. Una semana de tu vida. Ahora, a nivel empresarial, porque esto es un dato que me interesa mucho que lo manejemos a nivel empresarial. ¿Qué pasa si tú tienes empleados, colaboradores, que se dedican dos horas al día leer? Claro. ¿Cierto? Y tú les rebajas a una hora. Claro. Yo como emprendedor, es lo primero que quisiera tener. O sea, que mis empleados incrementaran su productividad a través de un programa como este, para que entonces puedan dedicarse a cosas más productivas o incluso a sistemas personales. Claro. Ahora, a nivel empresarial, ¿para qué está hecha una organización? Para que genere rentabilidad. Y si yo invierto en uno de mis empleados, en uno de mis colaboradores, invierto en él, ¿cuántas horas se ahorraría al año? ¿365? Mínimo 200. Mínimo 200 horas. O sea, imagínate un hombre o una persona en tu organización. Imagínate si tienes 10, a alto rendimiento, encontrando información para ti, tomando mejores decisiones. Es increíble. Captando más volúmenes de información. Ahora, hubo algo que me asombró en estos días, en estos días en los que tú tuviste la oportunidad también de ver cómo era el proceso. Cómo a través de las técnicas, una persona puede leer con unos niveles de comprensión de mínimo del 80% y alguien dijo, yo vengo de México, ¿cierto? Nora, ¿puedo leer este libro en portugués? Y le dije, sí, dale, léelo. Y lo leyó en 50 minutos. Y dijo, y lo leí en portugués. ¡Qué maravilla! Porque el cerebro se habilita de una manera sorprendente, las sinas y neuronales, y el cerebro está fascinado, el cerebro derecho, porque al fin lo pusieron a trabajar. Entonces, Nora, tengo dos preguntas hasta ahora. Está muy... Una es, ya estoy viendo que esto no es solamente, o sea, este programa no es solamente para, podríamos pensar, para estudiantes de maestría, digamos, que tienen un requerimiento de lectura muy amplio. Puede ser cualquier persona. ¿Hay una edad mínimo? ¿Hay un 7 años, 8 años? ¿Consideras que hay una edad mínima para que puedan iniciar en este proyecto? Sí, la idea es que las personas que vengan al programa de lectura de alto rendimiento sean mayores de 14 años. Ok. Porque es que el nivel de exigencia es muy alto. De 14 años hasta jóvenes de 80, 82. Jóvenes de 85 años. Sí, los que quieran venir. Es lo que se requiere que vengan. Y que tengan las ganas de aprender. Claro, y además de la edad, no importa si está estudiando, si está trabajando, si se dedica a un tema personal. O sea, en realidad, este programa rompe. Es democrático. ¿Qué queremos hacer? Democratizar. Pisar la educación. La educación. Democraticemos la lectura. Claro, de eso se trata. Ahora, hay algo que me trae inquieta. Me trae inquieta. Que hemos estado haciendo un estudio al interior de nuestra organización de Nobel Asesores. ¿Cierto? Y la mayoría de las personas que se inscriben en el programa de lectura de alto rendimiento son señores. 85 por ciento. Claro. O sea, varones, adultos. Sí. Adultos y jóvenes. Y entonces me estaba preguntando, tenemos que democratizar la educación, la lectura para las mujeres. Al parecer, ellas quieren que sus hijos vayan. Y es un llamado a la mujer del mundo para que aproveche estos ocho días, para que pueda desde su lugar, desde su trabajo, desde su profesión. Tenemos varias profesiones, además de las profesiones, la de ser madre, ¿cierto? O cuidadora del hogar. Ahora, imagínense si tú te dieras una semana para aprender este programa y leer todos los libros que tienes arrumados allá y que dices que nunca tienes tiempo. Ahí está. Bueno, voy a ser un poco inquisitivo en esta pregunta, pero espero no molestar. ¿Por qué alguien de la iniciativa privada, porque una empresaria como tú, toma las riendas de este proyecto cuando tenemos un sistema educativo que a lo largo de 12, 15 años nos preparan, o deberían de prepararnos, con esa capacidad, con una capacidad lectora de comprensión y de estudio? ¿Qué está sucediendo que no estamos ahí? Estamos en 250 palabras por minuto, 2.2 libros al año. ¿Qué sucede? El sistema educativo actual es obsoleto. El sistema educativo hacia la lectura es más obsoleto todavía. Tenemos que modificarlo. Si no lo hacen ellos, pues alguien lo tiene que hacer. Y si está esta posibilidad, es algo extraordinario. Ahora, en nuestros países latinoamericanos, quizás acabamos con decir que vamos a elevar dos libros o tres libros, como a cuatro libros, a seis libros, leer, como si fuera la gran cosa. Y se hacen bibliotecas en los países, pero no se instruyen y se generan programas y metodologías para que los docentes, que son los que están con nuestros hijos, con nuestras hijas, amen la lectura. Si el docente no ama la lectura, si el papá y la mamá en casa, tampoco un día leen. Así sea de la manera tradicional, pues es muy complicado. Entonces, esto es un tema de compromiso de país, de país, de instituciones. No lo hacen, alguien lo tiene que hacer. Y por el momento nosotros vamos avanzando en cada uno de los países de Latinoamérica, cambiando y transformando vidas que vayan a impactar a otras. O sea, realmente el lector de alto rendimiento que viene una semana, se lee de 12 a 15 libros, entre todos nos leemos 250, 300 libros. Tiene que llegar a su hogar. Él llega necesariamente a su casa, a su entorno, a modificar el mundo, a saber que es posible. Va a hablar tan fuerte que es lo que queremos hacer, una masa crítica. Que la gente diga, leo, leo, comprendo, entiendo, transformo. No solo me transformo a mí, transformo la vida, las posibilidades de la gente en el planeta, mi entorno social, mi entorno financiero, mi entorno emocional. Hay muchas cosas que hacer con esto. Y si adicionamos además todas las posibilidades grandiosas que hay para la salud física, mental, espiritual, el leer, ni se diga. Se rompe toda barrera. Bueno, estamos con Nora Beltrán de Nobel Asesores y estamos hablando de este programa en el cual las personas podríamos llegar a leer hasta mil palabras por minuto. Y eso son cuatro veces más de lo que normalmente leemos. Y bueno, el sueño es alcanzar mínimo a un millón de personas en todo el mundo, en el corto plazo, para que tengan esta capacidad lectora. Y Nora, yo sé que el proceso, que hemos estado hablando de siete días, arranca con un acondicionamiento. ¿Acondicionar qué? ¿Qué se acondiciona durante esos días? El cerebro, el comportamiento, la neurofisiología de cada cual. O sea, yo no puedo entrar mañana a decir, yo mañana quiero empezar a leer. No. Tengo que acondicionar mi cerebro. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Bueno, una serie de pasos que tienen que ver con explicaciones de por qué el cerebro sí es capaz de leer a esas velocidades. Porque realmente no leen los ojos, lees el cerebro de las personas, lee la percepción de la persona, lee el conocimiento que la persona traiga de antes. Y lo primero que nos encontramos es con una creencia de las personas que no pueden leer a esa velocidad. Entonces tengo que desmontar todo su sistema de creencias, desmontar que la persona es incapaz, trabajamos con modelos de pensamiento, cambio de lenguaje, cambio comportamental. Y como sabemos que a nivel, digamos, neurofisiológico, cada idea genera un cambio en la motricidad o de neuromotricidad, pues tenemos que hacer todo un plan de acondicionamiento mental. Es que en esa semana realmente lo que hacemos es colocar un software en un hardware que tiene la persona. Y ese hardware usualmente a veces no está lo suficientemente robusto para aguantar el nuevo software. Entonces es todo un cambio en esos casi primeros tres días del programa para que la persona lo logre, lo quiera hacer, empieza a decir que sí puede lograrlo. O sea, empieza con un acondicionamiento desde la actitud y también se trabaja con algunas dinámicas para que el cerebro pueda recibir y captar todo el nuevo sistema de aprendizaje que va a ser puesto en la mente. Y una vez que terminas el sistema de acondicionamiento, yo escuché por ahí una frase o una palabra que decía lectura fotográfica. ¿Qué es la lectura fotográfica? Bueno, esta parte de la lectura fotográfica, del proceso hemisférico y otras más forman parte de lo que se llama captación de información. Pues ya está comprobado científicamente, ¿cierto? Que para poder leer hay que evitar su vocalizar. Entonces se hace todo un entrenamiento en acondicionamiento para que la persona pueda fotoleer. Además hay un dato impresionante, ¿sí? Científico. Los ojos captan 72 gigabytes por segundo. Increíble. Y entonces el cerebro los capta, pero la gente no sabe. Y entonces en ese paso grande de captación de información, uno de los pasos, uno de los pasos, no es solamente uno, son cuatro pasos más, aparece la fotográfica con otra serie de procesos hemisféricos que permiten que la persona pueda sacar esa información que ingresó fotográficamente. Y es algo extraordinario, es abrumador. La gente siente que está en otro planeta, la gente siente que, ¿cómo es posible? Además, hay mucha gente que dice, yo no puedo creer que esté leyendo a esas velocidades. ¿Cuándo es que lo cree? Cuando empiezas a exponer el libro. Cuando empiezas a hablar del libro y le empiezas a salir información, información, cuando se empieza a preguntar detalles acerca del libro. O sea, todo, mejor dicho, el proceso, un gran, digamos, secreto dentro del proceso son las preguntas que nos hacemos después de cada uno de los procesos. Muy interesante. Entonces, un proceso de acondicionamiento. Luego tenemos un proceso de captación de información. Así es. A través de esto que me impresiona. Velo, ¿no? ¿Lo viste? Sí, no. Y la manera de obtener información, me atrevo a decir, a no procesarla, sino a después aprender a sacar, obtenerla. Y termina o continúa con un proceso del análisis de la información. Que eso es algo extraordinario. Menos. En la escuela nunca nos enseñaron a analizar. Nunca. O sea, bueno, la mayor parte de las veces. ¿Cierto? Hay excepciones. Pero muy pocas. Entonces, en ese análisis de información, ¿qué hacemos? Les entregamos estructuras de pensamiento, ¿sí? Para que los participantes, los estudiantes puedan aprender a ver cómo es que el autor les está entregando la información. ¿Qué les quiere decir? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué les quiere entregar? ¿Qué les quiere dejar? ¿Esto qué significa? Esto de lectura de análisis. Eso me parece algo extraordinario porque, miren, mira, Raúl. Antiguamente, hablando de la psicología evolutiva, ¿cierto? El ser humano tenía que cuidarse y tenía que estar en estado de alerta para ver que no lo depredaran. Porque si él no estaba alerta, íbamos a tener seguramente la posibilidad de que él perdiera la vida, ¿cierto? Y ahora, dime, Raúl, con esta abrumadora información, con la big data, si yo no estoy preparado, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la vida. Tengo que estar capacitado. Tengo que poder accesar muy rápidamente a estos volúmenes de información para tomar decisiones. Y ahorita yo pensando, estaba revisando esto y dije, o sea, esto es evolutivo. O sea, o lo hago rápido. O me quedo. O me quedo. Soy depredado. Totalmente. Y ya no hay vuelta. Esto va a un ritmo que nosotros no sabemos dónde va a parar. Entonces, o desarrollo habilidades o las desarrollo. Mi cerebro tiene que estar alerta, atento, para poder tomar las mejores decisiones. Nora, compártanos algunos de los testimonios que tengas más grabados en tu memoria una vez que las personas, los estudiantes, terminan su curso. Nora, te quiero contar, me dicen unos. Nunca había leído un libro. Y me he leído ese libro. Y se les salen las lágrimas. Y me dicen, no sé, o sea, yo creí que tú podías ayudarme. Yo creí que ustedes podían. Y lo lograron. O sea, Nora, amo la lectura. Yo odiaba la lectura. Eso es algo que a uno le mueve el alma, ¿no? Otro que llegué y me dice, Nora, mi madre siempre me dijo que era malísimo para leer porque él se movió en un mundo académico. Y cada uno tiene una manera diferente de aprender. Dije, y aquí por primera vez supe que soy inteligente, que soy capaz, que lo puedo lograr, que puedo ser útil a la sociedad. O sea, no te imaginas cuántos testimonios hay de las personas que han venido con nosotros. Gente humilde, mire, ese es otro punto que además está comprobado ya de acuerdo a los estudios, que el nivel social, el nivel cultural, el nivel económico, ¿sí? No hace que yo lea más o menos. Es el interés de la gente. Entonces yo veo personas aquí que han ahorrado, ahorrado para completar su valor de la inscripción por un año. Han ahorrado para poder ir al programa ellos. Y que sin duda van a ver el fruto. No, no, no. Sin duda van a ver el fruto. Por favor, o sea, aquí ya como para finalizar un poco este tema, se hace una investigación en la Universidad de Oxford. Oxford toman aproximadamente, imagínate, durante casi dos décadas, 17 años, a 20.000 estudiantes. Esta investigación es liderada por un sociólogo, donde le preguntan a los jóvenes a los 16 años, ¿cuáles son sus hábitos o qué hacen en los tiempos libres? Y ellos en los tiempos libres, pues cada uno dice lo que hace y entre otros la lectura. Hay que ir al cine, socializar, bailar, tal, la lectura, ¿sí? Que le hacen un seguimiento y a la edad de los 33 años encuentran de nuevo a los jóvenes y sacan una estadística y se dan cuenta, ¿sí? Que las mujeres, ¿sí? Que no habían leído tuvieron 25% menos de probabilidades de ser nombradas para altos cargos ejecutivos, ¿sí? Imagínate, de 25% al 38% que lo lograron. El 25% no lo lograron, el 38% lo lograron. Y en cuanto a los hombres, ¿cierto? Encontraron que antes el hombre es un poco más competitivo y el mercado todavía se sigue abriendo más hacia los varones. Ellos, los que leyeron, llegaron a un 58% de posibilidades, más los que no habían leído, estaban en un rango del 48%. O sea, tú dices, ¿cómo es eso? O sea, qué interesante. O sea, leer también te lleva al éxito, leer te lleva a ver el mundo diferente, a comprender a la gente. Leí otro estudio donde decía que las personas que leían novelas, ¿cierto? Tenían más capacidad, científicamente comprobado, de hacer empatía con cualquier persona. De mejorar sus capacidades lingüísticas, sus capacidades semánticas, sus capacidades gramaticales, su capacidad de expansión de su cerebro, su capacidad de ser mejor cada día. O sea, este es un mundo apasionante. El alcance verdaderamente es increíble. Estamos hablando no solo de temas culturales o de pasatiempo, estamos hablando de temas de salud, fisiológicos, estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de temas de desarrollo. Y todo empieza con el amor a la lectura. Aunque sea, mira, sí, cógete un libro. No sabe leer alto rendimiento, un día vas a venir. Pero tómate un libro, lee 10 minutos, lee 10 minutos hoy, léete a ti mismo, léele a alguien. Del tipo de libro que quieras, o sea, eso te va a abrir otro mundo. Sin duda, sin duda. Y, Nora, para terminar, me gustaría preguntarte si hay algo más que quieres compartir, que hay algo más que quieras regalarnos en esta deliciosa plática que hemos tenido. Claro que sí. Por ejemplo, para las personas, los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores que hay en el mundo y que nosotros aquí, en esta nueva era de la democratización de la educación, tanto le decimos a las personas emprendedoras. ¿Cierto? Una persona emprendedora, te dejo esta frase de Cicerón. Todos, Cicerón, como sabemos, era un gran orador también, ¿no? Y entonces él decía, lo importante no es que sepas hablar. Antes de hablar hay que saber leer para saber qué vas a hablar y qué vas a decir. Eso por un lado, ¿no? Y también dejarlos con esta frase que encontré cuando Alvin Toffler dice, el analfabeta del siglo XXI, ¿sí? No es aquel que no sepa leer ni escribir, es aquel que no sabe desaprender, reaprender y aprender. Yo digo adicionalmente a esta frase tan mágica y tan majestuosa es, es que también el analfabeta, además de lo que dice Alvin Toffler, es aquel que además de que sabe desaprender, reaprender y aprender nuevas tecnologías, lo hace de manera rápida y eficiente. Esto, o sea, no hay que esperar, hay que encontrar formas de hacerlo más rápido. Bueno, es lo que te quiero decir al respecto. Y Nora, antes de despedirnos, me parece muy importante puntualizar, porque hemos estado hablando mucho de rapidez, pero tenemos que hacer el énfasis de que es rendimiento, y rendimiento no solo es velocidad. Es comprensión. Hay un alto crecimiento y una mejora en la comprensión de la lectura. No se trata solo de leer más rápido, sino de lograr una comprensión válida y fuerte de lo que se ha venido leyendo. De más del 80%. O sea, tal vez para terminar y hacer un resumen en mi hemisferio izquierdo, yo invierto una semana de mi vida y voy a poder cuatruplicar, hasta cuatruplicar como mínimo, mi capacidad lectora, llegando a un 80% de comprensión, que tal vez es más de lo que estoy comprendiendo ahora. Exacto. Y los beneficios no solamente serán de tiempo, sino serán en todas las áreas de mi vida, de manera integral. Así es. Bueno, pues sigamos promoviendo entonces el amor por la lectura. Y además, te recuerdo que puedes encontrar toda la información de este curso de lectura de alto rendimiento en www. Novelasesores.com Novelasesores.com O www.altorrendimiento.club En Colombia, Nora Beltrán. Y googleamos nada más Nora Beltrán y ahí vas a encontrar unos videos espectaculares. No te lo puedes perder. Acepta el reto que te hemos impuesto el día de hoy y sabemos que tú puedes desarrollar partes de tu vida y no solamente la capacidad de leer más y de leer mejor. Acepta el reto de ser mejor persona y ser parte de esta transformación que está empezando Nora, está empezando todo tu equipo. Y muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. A ti. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Por la invitación. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. People and Money con Raúl Galindo.